Muy buenos días a todos, estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de septiembre de 2019, calendario económico hoy, básicamente concentrado en declaraciones de miembros de bancos centrales en Europa y también de los Estados Unidos, aprovechando pues ya que en Estados Unidos pasó el periodo de silencio con la reunión de la Reserva Federal y tendremos entonces hoy las intervenciones del presidente de la Reserva de Nueva York, el señor John Williams, donde muy seguramente estarán pendientes de lo que pueda decir acerca de todos estos subastas o la implementación en este tema de operaciones repo para hacer que esa tasa regrese a esos niveles que tiene la FED como sus objetivos de corto plazo, recuerden que la semana pasada la tasa repo, de acuerdo a la información reportada por ICAP alcanzó niveles del 10% cuando la tasa de referencia de Estados Unidos estaba entre el 2 y el 225, esta semana ya se ha venido moderando con esa entrega de liquidez que ha venido realizando la Reserva Federal, pero pues digamos que veremos qué tipo de referencia hace el presidente de la Reserva de San Francisco. También tenemos a Eric Rosengreen y al presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, realizando declaraciones durante esta jornada, recuerden que en la última reunión de los 17 miembros que hacen parte de la Reserva Federal, 12 de distritos y 5 miembros de la Junta de Gobernadores, de esos 17, solo 7 esperan un nuevo recorte de tasa de interés, el resto no anticipa más flexibilización monetaria por el momento, aunque no es raro que esto ocurra en la Reserva Federal, hace tres meses nadie estaba pronosticando recortes de tasas durante este año 2019 y ya se han realizado dos. Con respecto a Europa, tenemos también intervenciones de dos miembros del Banco Central Europeo y en Estados Unidos cerraríamos la jornada, es una jornada desde el punto de vista de entrega de noticias económicas muy liviana, solo tendremos la cifra de perforaciones petroleras hacia el mediodía. Sin embargo, desde el punto de vista del mercado accionario hoy, es una jornada muy movida, es el día en que en el trimestre se tienen los vencimientos de los contratos de futuros y de opciones, tanto como de acciones, como de los índices accionarios, y ese es el cuátruple día de la bruja, le dicen así en los Estados Unidos, así como también tenemos hoy el día el rebalanceo del estándar Ampurs 500, entonces vamos a tener volúmenes, altos volúmenes de negociación en Estados Unidos a la apertura y al cierre. Estamos viendo que desde el punto de vista de variaciones de los futuros, está registrando unas ganancias moderadas del punto 2%. Desde el punto de vista de los anuncios para este mercado de renta variable, ayer sorprendió las declaraciones de uno de los miembros o uno de los asesores de la Casa Blanca de que podrían implementar aranceles de hasta un 100% a los productos chinos, justo en el día en que se estaban realizando las conversaciones telefónicas entre ambos equipos negociadores. Por otro lado, de una manera más amigable, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos le está informando al mercado que la próxima semana funcionarios chinos estarán visitando productores locales estadounidenses, pero pues no se aventuró a firmar por el momento que vayan a realizar compras adicionales de soya o cualquier otro producto agrícola de los Estados Unidos. Mientras tanto, los procesadores de soya en China están comprando cantidades abundantes en Brasil a un mayor precio que la que ofrecen los productores estadounidenses a la espera de cómo continúe el ritmo de estas negociaciones comerciales. También hay unos anuncios comerciales entre Estados Unidos e India positivos, reduciendo o comprometiéndose a reducir esas disputas en la Organización Mundial de Comercio, India abriendo su mercado de lácteos a los productos estadounidenses y garantizando algo desde el punto de vista de beneficios tributarios a las empresas de tecnología y también garantizando unos precios mayores a medicamentos innovadores. Una de las peleas que ha tenido de largo data Estados Unidos con la India, que es un productor grande en el mundo, sobre todo de medicamentos genéricos de menor precio. Con respecto entonces a la dinámica del mercado accionario en los Estados Unidos, recuerden que durante toda esta semana hemos estado muy cerca de los máximos históricos y eventualmente pues esto haya sido un freno en los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver aquí, el máximo histórico intradía estuvo alrededor de los tres mil veintiocho puntos. Esta semana hemos estado alcanzando más precisamente el día de ayer. Alcanzamos niveles de los tres mil veintidós puntos, solamente a seis unidades de ese máximo histórico y hoy pues tenemos apertura positiva en mercados de futuros. Alto volumen de negociación, por lo que les mencionaba de manera particular en ese mercado. Así que es probable que durante la jornada registremos algún tipo de nuevo máximo histórico, a menos que tengamos un tuit inesperado. Con respecto al mercado de divisas durante la jornada, estamos viendo fortalecimiento del dólar frente al resto de monedas emergentes. Esto ya lo habíamos visto ayer también, pero estabilidad del dólar frente a las otras monedas de reserva. Lo que habíamos visto el día de ayer era que las otras monedas de reserva se fortalecían frente al dólar porque los bancos centrales no habían tomado decisiones de mayor liquidez en el caso japonés y en el caso suizo. Con respecto a esto, hoy una leve sorpresa, entre comillas, porque el mercado venía especulando sobre esta posibilidad. Hay un nuevo mecanismo de liquidez en China desde hace unos dos meses, una tasa un año, una tasa cinco años. La tasa un año fue reducida de cinco puntos básicos el mes pasado. Esta madrugada se anunció que China estaba reduciendo nuevamente esa tasa de largo plazo en cinco puntos básicos, pasándola del cuatro veinticinco al cuatro veinte por ciento. China cree que esta tasa les va a servir o esa manera de hacer los ajustes no de veinticinco básicos, sino de cinco puntos básicos. Es mejor para, digamos, el manejo de los desbalances económicos y de alguna manera impedir la aparición o el surgimiento de burbujas de activos. Y finalmente, con el tema del Brexit esta mañana, el mercado estuvo muy optimista con referencias que daba el presidente o el saliente presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, diciendo que era posible aún alcanzar un acuerdo con el Reino Unido. Y vemos que, de alguna manera, este tipo de declaraciones son muy anticipadas o más bien muy esperadas o ansiadas por los inversionistas. Sin embargo, al paso salió el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, quien se opone a que modifiquen el tema de la salvaguarda de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Entonces, digamos que no hay definición aún. Hoy la libras terlina es una de las monedas que más pierden valor frente al dólar, con un descenso del punto cuatro por ciento. Con respecto al mercado petrolero, mantenemos esos niveles de negociación alrededor de los cincuenta y nueve dólares para el WTI, sesenta y cinco para el Bren y los mil quinientos dólares la onza de oro, la onza Troy, pues para el tema del oro. Con respecto a esto, continúan las acusaciones de Arabia Saudita en contra de Irán, la respuesta agresiva de Irán diciendo que cualquier acción en contra de ellos generaría una guerra amplia y pues digamos que en cierta medida pues esto ha mantenido las primas de riesgo en el mercado petrolero. Al mismo tiempo, Arabia Saudita, Aramco más específicamente, confirmaba que a cierre de este mes espera que la producción de uno de sus principales campos, conocido como Curais, alcancen nuevamente el uno punto dos millones de barriles día, de alguna manera ya superando los efectos negativos del ataque recibido el pasado sábado. Así que esto es interesante desde el punto de vista petrolero, dicen que ya estos problemas de suministro transitorios pueden irse resolviendo un poco más rápido de lo mencionado a comienzos de esta semana. Y también se va a conocer que Venezuela, en diferentes tanqueros alrededor del mundo, tiene represados 21 millones de barriles. Esto básicamente por las sanciones implementadas por los Estados Unidos que hace que desaparezcan los compradores de este tipo de crudo. Venezuela tiene varios tanqueros entonces por cerca a diferentes costas, pero no ha recibido la intención de compra de ningún interesado pues por eso. Entonces estamos hablando que aquí hay un sobrante que podría ser útil en esta situación, pero que obviamente debido a las sanciones de Estados Unidos no puede ser utilizada de manera práctica. Y el sector de refinación de Texas está recibiendo en este momento los embates del huracán o tormenta, depende a veces cambia de estado, de lo que se conoce como la tormenta o el huracán Imelda. Y aquí pues básicamente pues podría haber una reducción en la demanda transitoria de crudo mientras pasa el huracán para luego nuevamente retomarlo y cargar las refinerías de Texas. Con respecto entonces a lo que estamos esperando para el mercado petrolero. En términos generales continuamos en ese rango de negociación que hemos estado observando desde cierre del mes de julio. Como ustedes pueden ver solamente los máximos habían estado alrededor de los 61 dólares para el caso del WTI. Se rompió el día lunes, pero rápidamente se reversó ya el día martes. Volvimos a ese nivel de negociación máximo. Y los pisos, tenemos como dos niveles de referencia. El primero de ellos, los mínimos alrededor de los 52, 51 y uno un poco más estable alrededor de los 54. Así que digamos que estamos en la parte alta de ese rango de negociación y por eso estamos diciendo que tenemos una prima en este momento de corto plazo, un mayor precio equilibrio de corto plazo cercano a unos 4 o 5 dólares por barril. Esto no creemos nosotros se disipe completamente porque como ustedes bien saben, si Arabia Saudita recibió el ataque, Irán no ha tenido ninguna repercusión por parte de Estados Unidos. Irán tiene la libertad de volver a atacar en cualquier momento, decir que no fue él y mantener en cierta medanía en vilo del mercado petrolero para que de alguna forma Estados Unidos se vea presionado a liberar las sanciones que también tiene contra Irán para que el petróleo fluya y no genere problemas ni desde el lado de la inflación ni desde el punto de vista de suministros internacionales. Con respecto al mercado de renta fija, hablábamos acerca de las declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York y el interés del mercado a conocer cómo viene todo este tema del cuarto día consecutivo de operaciones repo por 75 billones de dólares, algo que no se hacía hace cerca de 10 años. Y esto todo para reconducir la situación y que las tasas de corto plazo no se desalineen. Todavía no se sabe muy bien la causa de por qué hay faltante liquidez en los Estados Unidos y le echan la culpa a varias cosas. El tema de pago de impuestos, esto ocurre todos los trimestres. También el tema de que la Reserva Federal ha venido drenando liquidez del sistema y que el sistema obviamente necesita esos recursos, por lo que la reactivación del quantitative easing por parte de los Estados Unidos o de la Reserva Federal es necesario cuanto antes. Mientras tanto, hemos tenido noticias de carácter económico que ponen dudas acerca de que la FED pueda reducir aún más la tasa de referencia. El día de ayer tuvimos cifras positivas desde el punto de vista de indicadores líderes y ventas de vivienda usadas, superando las expectativas del mercado. El indicador de sorpresa económica que tiene Bloomberg está en máximos de los últimos 11 meses. Esto no es congruente con los temores de recesión. Por lo tanto, pues entiende por qué la Reserva Federal es tan cautelosa con miras a futuras reducciones o reducciones adicionales de su tasa de interés. Y este tema de la liquidez de corto plazo ya tiene la tasa repo a 2 por ciento. Hace una semana hablamos del 10 y el objetivo que se trazó para este día miércoles de la Reserva Federal es reducir esa tasa a niveles del 1.8 por ciento. Es decir, ya son solamente 20 puntos básicos de diferencia. Lo que pasa es que normalmente las desviaciones no son mayores a 5 o 4 puntos básicos. Por lo tanto, 20 básicos todavía sigue siendo razonablemente alto. Y frente al tema de Japón, ayer se confirmó una baja lectura inflacionaria 0.3 por ciento, la más baja de los últimos 30 meses. Pero de todas maneras, ayer el Banco Central de Japón, como mencionamos, no incrementó la liquidez y hoy además redujo las compras de títulos de largo plazo. ¿Qué busca el Banco Central de Japón? Quiere reducir el impacto negativo sobre su sistema financiero por las tasas de interés negativas y está buscando que la curva de rendimiento sea un poco más empinada de lo que tienen actualmente. Para cerrar el tema internacional, el día de ayer se publicaron las cifras de Argentina con crecimiento del punto 6 por ciento en el segundo trimestre de este año. Ya van cuatro trimestres consecutivos en contracción. Es decir, es la primera buena noticia que recibe el señor Macri con respecto a dinámica económica. No hay que obviamente hacer fiesta, pero de todas maneras, el hecho de que ya no se esté contrayendo la economía argentina es positivo. Ahora tienen que recuperar lo perdido durante los últimos 12 meses. Con respecto a el tema colombiano, no hay anuncios de relevancia. Simplemente me gustaría recordarles a ustedes lo ocurrido con un indicador de confianza al consumidor que nos compartió el día de ayer, Daniela. Ese indicador de confianza al consumidor se deterioró nuevamente en el último mes de medición y digamos que de alguna manera muestra cómo está contenido ese proceso de recuperación de la economía colombiana, porque el entorno internacional también está siendo un poco más difícil. Con respecto a lo que fue el mercado accionario el día de ayer, se negociaron cerca de 130 mil millones de pesos. La acción más negociada de la jornada fue Grupo de Energía Bogotá. Esta acción de Grupo de Energía Bogotá, recuerden que se está aproximando a su periodo de exdividendo y por eso pues ha venido siendo especulada al alza, como veremos ahorita más adelante. Y la acción que más se valorizó ayer fue la BBC, también era una de las acciones más débiles de los últimos días, 3.6%. La acción que más cayó sigue siendo ahora una de las más débiles es ETB, con cerca del 3.9% y la posibilidad de su salida del índice Colcap, el cual conoceremos al cierre del mes de octubre. Con respecto entonces al Colcap, estamos observando una dinámica relativamente plana durante las últimas jornadas, como veremos acá. Este índice ha llegado a los niveles de los 1.600, lo cual ha servido como un freno. Estos 1.600 se marcaron el día 13, este día lunes 16 de septiembre y pues no ha podido superarlo. Veremos si hoy eventualmente el ánimo en los Estados Unidos, la posible marcación de un nuevo máximo histórico en este mercado de referencia, de alguna manera termina empujando esto al alza. Hoy recuerden en Colombia hay un hecho muy importante y tiene que ver con el rebalanceo del índice FUTSI, del H. Colcel, donde pues de alguna manera, como vemos nosotros en la parte de recomendaciones. Estamos manteniendo unas recomendaciones o unas visiones positivas sobre unos emisores que no han tenido una buena dinámica, pero que en este tema del rebalanceo en teoría deberían tener un impacto positivo, como son Grupo Argos y Semargos, ingresan a estos índices y por eso creemos que debería haber hoy o esperaríamos una muy buena dinámica en estos dos emisores. Con respecto a lo que estamos haciéndole seguimiento, pues me había anticipado un poco Grupo Energía Bogotá, pues ayer fue la acción que más negoció. Esto no es normal, como ustedes bien saben, las acciones de mayor liquidez en el mercado colombiano son Ecopetrol y Bancolombia Preferencia y cuando ocurre estos casos de que otra acción entra a hacer la acción de mayor liquidez, hay unos elementos particulares. Como ustedes pueden ver, el día de ayer Grupo Energía Bogotá estuvo cerca de sus máximos históricos justo en un periodo que estamos ingresando ya pues para la parte de pago del dividendo. El máximo histórico para el Grupo Energía Bogotá ha sido de dos mil doscientos treinta pesos. Ese en teoría podría ser el objetivo que tiene trazado el mercado en este momento. Recuerden que el pago de dividendo es de sesenta y cinco pesos por acción. Esto es casi un tres por ciento de rentabilidad. El dividendo es una rentabilidad muy alta. No es de extrañar que luego haya una reversión. Lo que normalmente nosotros recomendamos es salirse antes del pago o antes de la fecha de dividendo, que es donde se marcan pues los máximos de negociación. Esto también nos ha ocurrido en otros varias veces en el tema de Ecopetrol. Así que si alguien tiene esta acción, no es el momento de vender todavía. Hay que esperarse un poco más. Incluso creemos que es posible que se marque un nuevo máximo más allá de los dos mil doscientos treinta pesos. Así que mucha expectativa con respecto a este emisor que es del lado fundamental pues de una diversificación en Perú con la compra de electrodunas. Y el otro emisor que queremos ver es Nutresa, una acción que normalmente es de baja volatilidad en el mercado colombiano, teniendo en cuenta pues que hace parte del sector de alimentos y que pues es un sector más bien estable desde el punto de vista de su comportamiento de ingresos y de utilidades. Con respecto a la dinámica Nutresa, ustedes pueden ver un canal lateral marcado desde mayo de este año, rango de negociación que va desde un veinticuatro mil quinientos hacia unos veintiséis mil. Actualmente estamos veinticinco seis sesenta. Si bien es cierto el indicador nos muestra que se mantiene una tendencia bajista desde ese mismo mes de mayo, pues eventualmente la adquisición de una compañía estadounidense de café podría darle unas ganas desde el punto de vista de sinergias y consolidar su posición en los Estados Unidos en este segmento de mercado. Con respecto a esto, Nutresa podría ser uno de sus emisores en Colombia favorecidos por la salida o por la OPA de éxito. ¿Cómo se entiende esto? Éxito está catalogado en el sector retail, en teoría de bajo riesgo, pero ya hemos visto pues que no están de bajo riesgo y el grupo Nutresa pues también está de alguna manera este parte del sector de retail, de consumo básico. Así que si llegaran a buscar los inversionistas algún tipo de reemplazo del tema de lo que tienen éxito, probablemente alguno de ellos, varios de estos terminen adquiriendo temas en Nutresa. El problema de Nutresa, como ustedes bien saben, es un tema de liquidez, pero desde el punto de vista de fundamental es una compañía, digamos, muy sólida como tal. Así que interesante ver cómo ha venido comportándose con este nivel lateral ya por cerca de unos seis meses y esperamos entonces sólo que se registre una ruptura de los 25 mil 800 para entrar en una nueva dinámica para el caso Nutresa. Los objetivos hacia la alza en caso de esa ruptura estarían más cercanos hacia los 27 mil pesos. Por el momento, pues nuestra recomendación en el grupo Nutresa es neutral hasta que no tengamos el cambio en el análisis técnico. Con respecto ahora al mercado de divisas en Colombia y de la mano de lo que ha venido ocurriendo en los mercados emergentes, el peso colombiano no se ha fortalecido con incremento del precio del dólar. Estamos registrando niveles de los 3.387. Nuestro indicador de corto plazo muestra que el día de ayer con la ruptura del 3.380 se marcó una nueva dinámica alcista. Recuerden que nosotros desde el lado más estructural teníamos el 3.360 y 3.380 como unidades de referencia. Ayer, ruptura del 3.380. En teoría, lo que nos marca es una dinámica alcista hacia los 3.400 como siguiente nivel objetivo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniel Jairo Alonso en la sección de renta fija. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación para títulos de deuda corporativa. Para plazos menores a un año, recomendamos títulos IPC y para plazos entre 1 y 3 años, títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de las tasas de negociación, los títulos que más se desvalorizaron mensualmente son los títulos TESUR con desvaloraciones en plazos de un año de 13 puntos básicos y en 3 años de 12.8 puntos básicos. Los títulos que más han valorizado son los títulos IPC a 5 años, perdón, a 3 años con valorizaciones de 5.8 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los TES con vencimiento 2024 como los TES a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.07 y 5.81 respectivamente. La curva de TES en pesos se valorizó 1.56 puntos básicos en promedio, mientras que los TES denominados en OVR presentaron valorizaciones en 2.76 puntos básicos, generando una contracción en la curva de rendimientos en deuda corporativa se operaron alrededor de 42.000 millones a través del sistema transaccional y 875.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020 seguido con vencimientos de tasa fija a 2022. El director de crédito público del Ministerio de Hacienda manifestó que el país busca activamente oportunidades para comprar títulos de corto plazo a cambio de referencias de mayor duración. El canje deuda estaría enfocado en las referencias UVR y bonos en dólares. De esta manera, el gobierno busca medir el apetito del mercado en tasa fija con una nueva emisión a 30 años. Es importante recalcar que los canjes que busca realizar el Ministerio de Hacienda hacen parte del manejo de deuda que también podrían incluir una redención anticipada de TES. Esto es todo por el comité del día de hoy. Los esperamos en un nuevo comité el día lunes. Muchas gracias por su atención.